Después casa por casa Mataron al chute al verbo Mataron al chute al verbo Lo dejaron boca abajo Para que no muerde el cuento En el canal que oílo Lo mataron por longe, por aniñao No dijo ni hasta luego Le fue cortao Lo mataron por longe, por aniñao Se fue cortao, ay si Al chute al verbo Pero echaron al hombro Por boca abierta Le ha rezado un rosario El paul a Dios Hola, muy buenas tardes Soy Gabriela González, periodista del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile Y nuevamente me corresponde darles la bienvenida al Festival del Cantar Popular 2021 Pese a los esfuerzos e intentos que realizamos por llevar a cabo esta edición de manera presencial Lo más responsable y seguro fue hacerlo nuevamente de manera virtual Pensando principalmente en la salud de los músicos, de los equipos técnicos y por supuesto de ustedes, nuestro público Sin embargo, conseguimos que varias de las bandas que vamos a escuchar en estas cuatro jornadas registraran sus presentaciones en nuestra sala Isidora Segers Lo que para varios fue el regreso a los escenarios No es casual que hayamos comenzado escuchando a los hermanos Lalo y Roberto Parra Este año hemos decidido rendir homenaje a Roberto en el marco de su centenario Y qué mejor que hacerlo relevando sus enormes aportes a la música chilena Es por ello que cada una de nuestras jornadas se articulará a través de alguna de sus influencias o aportes Los que nos permitirán ver su influencia en artistas de distintas generaciones Así como también su envergadura como autor Comenzaremos hoy con la jornada que hemos denominado Músicas Urbanas Y lo haremos escuchando a Les Boliches La agrupación musical formada por Felipe Ortiz y los hermanos Sebastián y Lalo Vázquez Quienes junto a Mario Rojas se han dedicado a homenajear a Roberto Parra Poniendo en escena uno de sus ritmos más propios, el jazz huachaca Abre el cuarto festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile, Les Boliches Bueno, la música que nosotros hacemos está totalmente enraizada y ligada a Don Roberto Parra Sandoval Hace poco se aprobó el proyecto de celebrar el 29 de junio el Día del Folclor Urbano Que es el 29 de junio el Día del Nacimiento de Don Roberto Parra Nosotros cada uno por su lado nos sentimos muy ligados a su música, a su poesía, a los cuentos que ha dejado, a las historias Es así que también aparte de este proyecto Les Boliches Nosotros particularmente tenemos nuestros proyectos aparte donde también mezclamos Tratamos de meter ahí la música de Roberto Parra y también sentirnos parte del Folclor Urbano Que es, por así decir, una especie de Folclor moderno que todavía se está redescubriendo Y posicionando dentro de la tradición de la música popular chilena Eso, en el contrabajo está el señor Lalo Vázquez En la guitarra está Felipe Ortiz Y quien les habla, Sebastián Vázquez Y esto es Les Boliches ¡Gracias! 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 Continuando con esta jornada inaugural de festival les invito a que sigamos escuchando otro de los ritmos característicos de Roberto Parra, la cueca urbana. Nuestros siguientes invitados son Los del Mapocho, un sexteto que surge a partir del trabajo musical en la calle, en las micros y en los locales de la Vega Central de Juan Eduardo Lara e Isaac Cofré, quienes en 2013 deciden ampliar su conformación y como sexteto hoy cuentan con dos trabajos discográficos. Vamos para allá de 2015 y rompiendo tablas de 2018. Vamos entonces a escuchar y a conocer a Los del Mapocho en el cuarto festival del Cantar Popular de la Universidad de Chile. ¡Hola! Somos los del Mapocho. ¡Hola, hola! Bueno, estamos muy felices de participar en este festival del Cantar Popular. Agradecemos esta iniciativa de la Facultad de Artes del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias de todo corazón. Como los del Mapocho, la mayoría nos conocimos cantando a la rueda en el Gaspón Víctor Jara, fuera de Gaspón Víctor Jara, en Plaza Brasil y en muchos otros lugares de Santiago donde se transmite esta tradición oral y musical de antaño. Ya llevamos más o menos un poco más de ocho años como agrupación y nuestra propuesta artística musical es tratar de rescatar el sonido de la cueca tradicional desde que Chile se llama Chile, canto de la rueda, canto de los hermanos, pero mezclándolo con sonidos más frescos, más actuales y experimentar y llevar al folclor chileno un paso más arriba para que evolucione de alguna u otra forma. Dentro de estas categorías se le llama cueca urbana o cueca brava hasta que se ha desarrollado más en la ciudad y es la que tomamos también como influencia principal para desarrollar nuestra propia música y bueno, estamos siempre actualizándola, trayendo sonidos más modernos incluyendo, no sé, guitarra eléctrica, distintos arreglos, teclados y un montón de otros elementos que hacen que esta sea una música que suena fresca, que suena actual y que suena moderna. Así que esperamos que la disfruten y muchas gracias nuevamente, nos estamos viendo por ahí. Chau. Chau y todo. Chau. Chau. ¡Vamos, vamos! ¡Qué maravilla! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, bailar! ¡Eso es loco! Al nacer, al nacer me cae el peso Caramba de responsabilidades va todo pa' atrás Caramba de responsabilidades va todo pa' atrás A cumplir, a cumplir con los horarios Caramba, encarando las verdades va todo pa' atrás Caramba, al nacer me cae el peso Va todo pa' atrás Salgo a ganarme el cobre Caramba, que necesito Después a puro juego Tele y bonito va todo pa' atrás Salgo a ganarme el cobre Que necesito va todo pa' atrás Tele y bonito, ay sí Caramba, como viví Y de viejo me mandan banderas y va todo pa' atrás De esta forma de vida Caramba, ya está invertida Ya va, ya va Parapapapapa, parapapa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eh, eh Tiqui, 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 tiqui Por cantar la chilena sufro condena, compadre La vida soy cantor de todas partes Ay, 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 canto penas y alegría Ay, 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 canto penas y alegría La vida llegan llorando ese día Ay, 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 en que sea libre de arte Ay, 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 soy cantor de todas partes Ay, en el metro pa' la calle la vida Voy sin permiso, la ayuda no perdona Ay, 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 mi sacrificio Del metro pa' la calle la vida voy sin permiso Ay, mi sacrificio, madre, la vida Si son de vende Por cantar en la plaza Ay, 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 soy delincuente Por cantar en la chilena La vida sufro condena Ah, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 El chorro de San Gregorio lo quería masacrar Lo quería masacrar Camino a la torre 4 Se cargaron pa' atacar El chorro de San Gregorio Entró a la pieza el Edson con el Carlin Con cuchilla y esto que va a darle fin Entró a la pieza el Edson con el Carlin Pa' darle fina y si la hicieron cortar Rajaron y ocular también la horta Lloro guapo y ganar Fue el Indio Juan Bueno, muchas gracias, somos los del Mapocho Muchas gracias por esta invitación al Festival del Cantar Popular Estamos muy felices de estar aquí De participar, de estar en este hermoso escenario Y espero que también estén ahí disfrutando Donde estén viendo esta transmisión Las cuecas que tocamos son de nuestros discos anteriores Vamos pa' allá, rompiendo tablas Y también del lanzamiento, nuestro último lanzamiento Que es Tiempo Y ahora nos vamos también con algunas cuequitas antiguas Y nuevas Eso Vámonos Vámonos Arrealo del Mapocho Y toda su gente Como el ca, como el canto del beduino Ay, ay, ay Con melima, con melima, zarrase no hay paisana Ay, sí, sí Con melima, con melima, zarrase no hay paisana Ay, sí, sí La da ira, la da ira, cruzó los mares, ay, ay, ay Y hechizó, y hechizó al cantor chileno hay paisana Ay, sí, sí Como el canto, como el canto del beduino hay paisana Ay, sí, sí Ay, las arenas doradas, tierras de asombro, ay, ay, ay Tradición infinita, sobre mi sombra hay paisana, ay, sí, sí Las arenas doradas, tierras de asombro, ay, paisana, ay, sí, sí Sobre mis hombros, sí Atesorarte, ay, 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 ay De Arabia hasta mi Chile, preciado arte, ay, paisana, ay, sí, sí Desemboca el Mapocho y en el mar rojo, ay, 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 ay Ay, la, 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 la Música Caramba, ya hay un tiempo para todo Caramba, hay una vida que pasó Caramba, hay una vida que pasó Caramba, la rueda siguió girando Caramba, tu palabra se perdió Caramba, ya hay un tiempo para todo Retrocede el tiempo, ya lo quisiera Que no parezca invierno la primavera Retrocede el tiempo, ya lo quisiera La primavera sí que tus palabras Resuenan todavía cuando cantabas Pégate una visita de nochecita Na-i-na-na-na-na-i-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Muchas gracias, somos los del Mapocho, aquí en el Festival del Cantar Popular, cuarta edición, Facultad de Artes de la Universidad de Chile. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Vamos los parís! Compadre, los dos días vi un réclame, estaba el de jueves. ¿Un réclame? ¿De qué era el réclame, compadre? Era para comprarse un mini disc o un Walkman allá en el almacén de París. ¿Y allá? Oye, como que me duele la cabeza y las rodillas ya. Bueno, eso, dale viejito. Yo conozco a la pura vitro de Lenovo, compadre. ¡Vamos a Lenovo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caramba, ya se me pasó la hora! Se va asomando el viejazo, y por Dios, por favor. ¡Ay! Se va asomando el viejazo. Se va asomando el viejazo, y por Dios, por favor. Se va asomando el viejazo. ¡Ay, caramba, para, para! ¡Ay, caramba, ya un mundo que se renueva! Me cuenta seguirle el paso, y por Dios, por favor. Me cuenta seguirle el paso. Ya se me pasó la hora, y por Dios, por favor. Ya se me pasó la hora. La jerga taquillera quedó obsoleta. La moda más fugacesa. ¡Ay, por Dios, por favor! ¡Caramba, como cometa! La jerga taquillera. ¡Ay, por Dios, por favor! ¡Caramba, quedó obsoleta! ¡Ay, caramba, quedó polgado. Si no es por internet, yo nada sé. ¡Naranay, naranay, 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 naraná! Nuestros próximos invitados cultivan la tradición chilena del chinchín, la que han ido fusionando con otros elementos, instrumentos y tradiciones a partir de la incorporación de sus nuevos integrantes. Familia Bombotrío debuta con esa denominación en 2012, con la bailarina remolinera Isabel Núñez, Gabriel Cárdenas y Pablo Vega. Suman a su propuesta el canto popular con la llegada de Marco Arias. Es momento que retumbe el escenario de la sala Isidora Segers con la presentación de Familia Bombotrío. Hola, somos Familia Bombotrío, agrupación que desde el año 2012 cultiva la tradición del chinchinero vinculándola con poesía, danza y creación musical original. Bueno, nos pidieron responder una amistosa pregunta acerca de cómo se vincula nuestro trabajo con la tradición y con la cultura urbana. Una pregunta súper fácil de responder. Pero intentando acotar, yo creo que hay dos espacios que son reimportantes. Uno que tiene que ver con el espacio de formación que tienen, primero que nada, los chinchineros, ¿cierto? De un espacio comunitario como el Chinchín Tirapié, la Escuela Canaveral de Chinchín Tirapié, donde surge y donde se forman nuestros compañeros. Es un espacio que además genera, como que le dan un brío, lógicamente, a la tradición en esta tensión, lógicamente, tiene que existir siempre entre la tradición, lo nuevo y todo eso. Que es reinteresante que este espacio de autoformación, de robar un poco, ¿cierto?, el conocimiento y de intentar difundirlo a nuevas generaciones. Ese sería un aspecto. Y el otro ya con la banda completa ya sería también una cosa que siempre es una tensión constante, entretenida, vertiginosa y todo eso, que es mezclar los elementos con estos otros instrumentos, con otras formaciones musicales también. Está lo académico de por medio, lógicamente, ¿no? Esta formación musical más académica en contraposición a la autodidacta, que finalmente nutre de ese diálogo, ¿no?, un nuevo espacio para la tradición, ¿cierto?, cuando entendemos la tradición como algo que no está estático, sino que está evolucionando en este juego peligroso y entretenido. La tradición como algo para la tradición, ¿no? 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 Voy a brindar por el Tony con el Tony Rasputin que en el arte del Chinchín aprendió los pormenores a principios en los tambores tan solo marcaba el paso Más por centón y payaso se agarró viendo una mueca y el ritmo de esta cueva se sacó de los balanes La misma tijera fueron cortados y donde quiera que vayan caen paraos caen paraos y son familiares en la emisión misteriosa de los juglares Payaso sin chinchineros, chinchineros y payaso son letrada igual letreros a cuidar del mismo vaso Payaso sin chinchineros, chinchineros y payaso son letrada igual letreros a cuidar del mismo vaso Hacele caso al Tony Bayaso Échate el combo en el espinazo No se le he caso, no se le he caso 錯ete como conejinazo Hasta la hecha Acho a acomi payaso Sin chinero Como en el espinazo, no se halle caso, no se halle ocaso Dale trae un poco en el guinazo, no se le traza Como en el espinazo, no se halle ocaso Dale trae un poco en el guinazo Si el tiempo mutara tu nombre, Gabriela, entonces serías la briega La escriba alumbrera, la niña maestra La vela razón venidera, mestiza pionera de calle y vereda La que con paciencia infinita, dulzuras macera Serías la terza viajera, la rara soltera indiana vocera Serías la sala repleta con su zona ajera Gabriela La que pulveriza fronteras La que delibera en América entera Grito en las carreteras, visión marinera La que cultivó en las arenas La lección austera, canción ruralera Gabriela La que con manteles vestidos, se hizo una bandera Gabriela 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.